Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a País al Día. Gracias de corazón por seguirnos, a toda esa gente tan chévere que siempre nos deja sus comentarios, cuando ven los videos en YouTube, cuando los ven de esta forma, nos llaman por teléfono, qué alegría nos da. Recuerden que este programa, los anteriores, los futuros y las orientaciones que siempre les damos, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, lo buscan como César Fragoso, se suscriben al canal y así estarán enterados de las cosas más interesantes que decimos en este programa y de las orientaciones que siempre les damos en materia de bienes raíces. Ustedes saben que el eslogan de este programa es, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Fundamentados en ese eslogan, este programa tiene la objetividad principal de ayudarlos a ustedes a tener su vivienda, sobre todo a los dominicanos que nos siguen en todas partes del mundo, los que están fuera del país, a que inviertan en la República Dominicana, a que vengan a su lar nativo, a hacer sus inversiones y el programa de hoy está enfocado en la primera parte, yo quiero hablarles de cosas interesantísimas y buenas que están sucediendo aquí en nuestro país, que son de las razones por las cuales ustedes, sobre todo los que viven fuera, tienen que venir a invertir en su patria. En la segunda parte del programa les voy a hablar de una de las formas de cómo ganar dinero con el tema de lo que son las compras y ventas de las propiedades. Cuando usted compra una propiedad, la renueva, la remodela y la vende. Les voy a enseñar cómo eso le puede dar mucho dinero y vamos a estar hablando, si el tiempo nos lo permite, de la modalidad que ha revolucionado el mundo en el tema de los alquileres. Oigan bien, vamos a hablar hoy de cómo usted puede sacarle mucho más provecho a la propiedad que tiene aquí en la República Dominicana a través de la modalidad de alquiler que ha surgido en el mundo que se llama Airbnb, exactamente, gracias a Joan que nos puso. De ese tema vamos a estar hablando más adelante. Mientras tanto, yo quiero que comencemos con lo que está pasando en la República Dominicana, que posiblemente ustedes, los que viven fuera del país, sobre todo, este programa llega a mucha gente que vive fuera de la República Dominicana, no están 100% enterados y los que viven aquí, en nuestra amada Quisqueya, muchas veces se prestan a, sin querer o queriendo, algunos, a querer hacerle daño, valga la redundancia, a nuestro país. Y dentro de esas cosas que se inventan, pues están los detalles negativos a nuestro país, que ustedes, los que viven fuera, sobre todo, y los que viven aquí, en particular, tenemos que tener cuidado con hacernos eco de esas cosas negativas que se dicen de la República Dominicana, porque al hacerlo, nos estamos, como dicen en mi campo, metiendo el cuchillo nosotros mismos. ¿Qué gana usted con hacerle ver a los demás muchas cosas que no son ciertas sobre nuestro país, sobre todo en materia de turismo, que lo que le hacen es daño al país? Y es que el turismo de la República Dominicana, mi gente, es nuestra vida, es la mayor generación, repito, de divisas en la República Dominicana. Y cuando ustedes, los que viven fuera del país, se hacen eco de esas noticias negativas de la República Dominicana, le están haciendo daño a su país, y eso es lo que yo quiero insistir, se los he dicho una vez y otra y otra, y se lo estoy repitiendo hoy. Por favor, dominicanos y dominicanas, mis queridos hermanos, si usted es dominicano de corazón, defienda su patria por encima de todo, y cuando alguien venga a hablarle mal de tal o cual situación política, porque es pura politiquería, dígale que no, que no es así, que este es el país de las maravillas. La República Dominicana tiene todo lo que se necesita en cuanto a la confianza para que grandes inversionistas traigan sus dineros a nuestra patria. Y si esas personas, si esos grandes inversionistas traen sus dineros aquí, ¿cómo es posible que usted, que es de aquí, no piense en invertir y hacer todas las cosas buenas en la República Dominicana? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Yo les he hablado varias veces a ustedes de lo que ha sido el desarrollo extraordinario que está teniendo la zona de Santo Domingo Norte, específicamente en todo lo que es la avenida Jacobo Masluta. Miren, ese centro, ese mall, ese centro comercial en la avenida Jacobo Masluta, a unos siete minutos más o menos de la Embajada Americana, cerca de todo lo que son Arroyo Onda, Arroyo Manzano, toda esa área de por ahí. Es una inversión multimillonaria donde van a estar las grandes salas, van a estar el cine, Palacio del Cine, ya vi que va a estar ahí, las grandes tiendas, las empresas más importantes, los bancos, todos van a estar ahí en ese mall. Y oigan esto, cuando yo estuve hablando con los constructores de ese proyecto con la intención de que uno de mis clientes querían comprar un local, ahí me dijeron, no, esos locales no se venden, son para alquiler. Y yo le pregunto a ustedes, y ahí es donde quiero hacer énfasis, en estos días, antes de mi pregunta me decía un amigo que querían comprar un apartamento de unos 12 millones de pesos aquí en el Distrito Nacional. Y yo le dije, mira, mi recomendación sincera, en el área donde tú quieres comprar, ya eso en este momento está llegando al tope de la valoración de sus apartamentos y de esa zona por ahí. Invierte en una zona de crecimiento económico, como es el área de la Jacobo Más Luta, para que cuando llegue el futuro, tu inversión se multiplique. Y la pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿ustedes creen que esos inversionistas de ese mall, que se llama Colina Centro, que está en la Jacobo Más Luta, estuvieran invirtiendo cientos de millones de pesos en esa construcción? Si ellos no tuvieran absolutamente en la totalidad de la fe, la seguridad de que eso es una zona extraordinaria para inversión. ¿Verdad que no? Porque ellos no son tontos. Inclusive, les repito, no van a vender los locales, los van a alquilar. ¿Y por qué yo le hago énfasis en esa zona de la Jacobo Más Luta y en ese mall? Porque en otros programas hemos dicho que todavía usted tiene tiempo de comprar en la zona de la Jacobo Más Luta con bajos costos. ¿Me está entendiendo? Todavía usted tiene tiempo de comprar, repito una vez más, en la zona de la Jacobo Más Luta, apartamentos de bajo costo. Ya en esa zona se están construyendo torres de apartamentos de lujo. Y si usted no se apura y compra su apartamento en esa zona ahora, es posible que cuando quiera hacerlo en el futuro, va a tener que pagarlo a los mismos precios que los va a pagar si compra en el área de Bellavista, en el área de Mirador Sur, en el área de los Cacicazgos. ¿Por qué? Porque esa zona ahora está tomando un valor extraordinario. Yo espero que ese consejo, primero, de que defiendan a su país por encima de todo. Segundo, de que inviertan en su país por encima de todo. Y tercero, de que aprovechen en la zona de Santo Domingo Norte de la Jacobo Más Luta para comprar, lo hagan ahora porque si lo dejan para después, va a ser demasiado tarde. Venimos con otros temas de interés después de la pausa. Adelante. Gracias. Gracias por ver el video.